Un trago amargo que hay que saber pasar. ¿Se puede abrazar algo tan desagradable como una pérdida? Una respuesta rápida sería un rotundo no. Pero deteniéndonos a pensar, nos daremos cuenta de que la vida no está hecha solo de momentos felices y que las pérdidas son más frecuentes de lo que creemos. Abrazar la pérdida es sujetarla y vivirla para que nos revele el aprendizaje que trae con ella. Para que pasando el dolor y la tristeza, emerja un yo renovado, listo para reconstruir, ahora cargado de una experiencia más que lo hizo más fuerte. ¿Listo para aprender del trago amargo? ¡Gracias por ver el video!